Se llama la rola feliz cumpleaños Para ti Marcello, a ti Vamos Para ti Me ha vencido En la casa y en el fin Me ha visto Me hayan nacido Es tu la noche Me ha visto la alegría Si me necesito A la alegría Yo quiero darte Por la alegría No sé si tú cae Yo soy tu ser y de mí Yo quiero darte Toda la alegría Yo soy tu cumpleaños Con ser y de mí Con ser y de mí Con ser y de mí Yo sé que naciste para mí Feliz cumpleaños para ti 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 ¡Gracias!